Banda nos lanzamos al Burger King de Modern Warfare 2 y esto fue lo que pasó Como ustedes saben banda hace pocos días se estrenó Call of Duty Modern Warfare 2 Y se dio la noticia de que se iba a tener una colaboración con Burger King Al menos en México hay un Burger King al menos con esa colaboración Y bueno en este caso es temático El Burger King se encuentra en una zona de antros donde sinceramente hay mucha gente Pero al menos cuando nosotros fuimos y nos lanzamos no había tanta Entonces como es la dinámica prácticamente tú comprando cualquier combo que tú escojas Vaya del menú te van a entregar un folleto en donde viene un código QR El cual tienes que escanear y tienes que registrar prácticamente tu correo electrónico ¿Para qué? Para que el skin y la hora de experiencia doble te llegue directamente Una vez que te llega la puedes canjear Obviamente el restaurante al tener temática de Call of Duty pues obviamente vienen las hamburguesas En vueltas en un papel de Call of Duty e inclusive tan vasitos como este que es de Modern Warfare 2 Tiene a Ghost obviamente la portada Y bueno lejos de eso tienen un escape room obviamente de Modern Warfare 2 En el cual tienes que encontrar cuatro llaves ok Pero no nos adelantemos vamos paso por paso Cuando nosotros llegamos afortunadamente no había tanta gente Entonces pudimos comer Y bueno llegamos como eso de las 5 La atracción o bueno el escape room se cierra como a las 8 pm Más o menos por ahí así Entonces cuando nosotros llegamos pudimos pedir de comer Pudimos sentarnos a comer Y posterior a eso ya subir al escape room Una vez ya en el escape room La fila si es algo larga Prácticamente en este escape room Tienes un límite de 5 minutos Entonces pues prácticamente pasan 4 personas A veces solo pasan parejas A veces pasan de 3 Entonces debes de ir haciendo como que cálculos Nosotros tardamos como 20 minutos 30 horas 30 minutos a lo mucho Y bueno de hecho la espera no se nos hizo tan tediosa Pues porque obviamente vas tomando refresco Vas comiendo lo que te sobró de tu combo Vas comiendo papitas Cualquier cosilla de eso Posterior a eso Te dan unas indicaciones Que debes de seguir Y posterior a eso Te explican como está la dinámica del escape room Tienes 5 minutos para encontrar 4 llaves Que logran abrir 4 candados Si bien no es tan espacioso Ni es tan Tan interesante como otros escape rooms Al menos es entretenido Es la dinámica Y creo que bueno El hecho de que Sea meramente gratuito Pues amerita El estar ahí viviendo la experiencia Entonces les dejo el video Para que ustedes vean Como está el desmadre Y este está medio A ver Tenemos Una caja Y tenemos 4 números Entonces se debe suponer que son 6, 2, 7, 4 No veo nada 2, 7, 4 Uy ya volvió más Ok tenemos La primera A muñas A la que sigue Acá hay otra Muy bien Un 5 y un 3 Un 0 Un 8 y un 0 Agarral Y Un 20 Montemos meet Una Saiga 5, 3, 8, 0 5, 3, 8, 0 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 Mejor nosotros vamos con el otro ¿Nos quedó? ¿Nos quedó? Quedó, lo vamos a salir ¿Sí? ¿Sí? ¿Al vez, no? Ya pedimos Y bueno, manda Como ya vieron en el video Es muy, muy rápido La experiencia Pero bueno, se entretiene un momento Y es totalmente gratis, ustedes se la aventarían No se la aventarían, ojo La actividad queda hasta, creo que el 9 8 de noviembre Prácticamente sería Metad de semana, entonces si ustedes pueden Láncense, no es necesario Que vayan en un día O horario específico Porque no hay tanta gente Afortunadamente Pero láncense con su compas Sus compas están Están entretenidos Y les va a entretener a ustedes Muchas gracias por el video Nos vemos despuesito Adiós